Bueno, pues yo soy Juana, pues soy hermana de Viviana Elizabeth, que se encuentra desaparecida y pues ahora estamos compañeras del colectivo, yo decidimos venir a la marcha y pues básicamente una es por la lucha, por nuestros derechos, la violencia, como al final de cuentas estamos viendo que afecta a todos los sectores, pero sobre todo como viéndolo ahora, no solamente como mujer y como antes yo lo veía, antes de que mi hermana desapareciera, sino creo que ahora ha cambiado un poco la perspectiva, no solo porque es mujer mi hermana la que desapareció, sino que también somos mujeres las que hemos asumido la lucha de buscar a nuestros desaparecidos, hermanos, tíos, papás, sobrinos, amigos, somos las mujeres quienes encabezamos esto y creo también que esta es una lucha de las mujeres y que además pues también tiene que ver un buen con los roles de género y justamente las violencias que se viven. Mi nombre es Aurea Rubí Reyes Escobar y vengo a manifestar que no queremos ni una más desaparecida y ni una menos, porque quiero que mis hijas, mis hermanas, mi madre, mis compañeras, mis amigas, salgan libres a la calle y regresen a su casa. ¡Porque viva se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Hasta encontrarlas! ¡Hasta encontrarlas! ¡Hasta encontrarlas!